Oye, Jessy, a mí nos toca irnos de viaje de danitas. De danitas. De danitas. Vamos a ir a... Sí, sí. A Portequisquiapan. Las cabas. En pleno juez. Le gusta la copa, le gusta la copa. Obvio no. Me gusta la copa de coctel, de camarón y eso. De la vieja. No, pero es que ya se viene el día festivo, el puente. Ya no vamos a abrir. Sí, hoy no abrimos el café porque ayer nos obligaron. Y Sophie se fue también de campamento. Ya, que empiece la fiesta, bye. Vamos, que esas copas no se van a tomar solas. Ahora sí, no me bailan. Carly viene también con nosotros, miren. Saluden, Carly. Ya nos vamos. Bye. Ya se fue el tren del vino. Ya llegamos y ¿qué creen? Que Carly no puede entrar. No sabíamos que Carly no podía entrar. Vamos a ir al parquecito a ver. Pues vamos a... Nos sentamos aquí afuera, donde está el parque. Con Carly. Y pues vamos a probar un día y tomo ahorita. Y así lo fue a escoger. Miren la elegancia. De la copa que no se alcanza a leer. Chale, chale. Pues esto era lo importante, entonces. Lo demás es... Mira, la sirve hasta el tope casi. Ay, no. ¿Qué le pasa? Muchacho. Mira, muchacho le habló. Muchacho. Ya va a abrir sus carnes de... De Chedragui. No es cierto, las compró aquí. Aquí no hay Chedragui cerca. Además, tendrían... El ticket de cuánto fue. Ah, sí. Déjame ver. Sí, por favor. Pues este fue el vinito de hoy. Y miren, traía un broche. De la compra de vos. De Doña Dolores. No es cierto, es no tapa. Pero bien podría ser un broche. Ya estamos en Bernal. Vamos a ver qué hay aquí en esta tienda, rápido. Uy, es relleno de cajeta. ¿Cuál? Es relleno de cajeta, el pan de muerto. ¿Cuál? Es relleno de cajeta, el pan de muerto. Porque le mandaba muchos quesos. ¿Qué te pasa? ¿Este qué es? ¿Perdón? País de cajeta, el pan de muerto de cajeta. ¿Qué te pasa? Para la novia. Gracias. Sí. Sí. Se ve bien rico. ¿No? Sí. 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 Miren, ahí está la peña. La peña. Y ahí abajo está el señor de los estrellas. Sí. Mira, dile uno de esos que te voy a dar una vueltecita. Sí. ¿Tú qué querías? Dile. Dile. Este, ¿de qué es, mijo? O ají, sí, lo puso. ¿Le gusta probarlo? No, ya me dio a probar. A ver, Chico. Con sal, limón y chile. Sí, por favor. Ahorita yo voy a llevar un horote de estos. Jessy se quiere echar un rider en uno de estos. Pues ya se le hizo a Jessy. ¿Qué es eso? 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 Miren, llegamos hasta aquí. En este cosito. Bueno, ya vamos a estar aquí, pero... Ya fuimos a dar muchos paseos. Entramos a comer una gordita. Ahorita les enseño cuáles son para los que no sepan cuáles son las gorditas. Porque son tradicionales de aquí y uno me ha terminado miendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, gracias. Es de nopal. Una agüita de nopal porque es México. Cactus. Mira, está bien rica. Es de pepino con molón. Es de pepino. Ya estoy lista para volver. Es que si me quito los lentes no veo... Se me olvidaron los lentes de sombras. Dije, voy a enjar la mochila, no lo voy a usar. Para mí, gracias. Gracias. Ahora sí les voy a enseñar. Las gorditas son más o menos como las arepas. Pero de aquí hay maíz blanco y maíz negro. Miren, son rellenas. Esta es de carne. Y esta es de... ¿De qué le pedí? De chicharrón. Pues esta me decepcionó un poco. Porque yo pensé que era prensado y no. Pero bueno. Ay, hasta estoy borrosa. Ni siquiera me reconoce la cámara con los lentes. Ay, ya me... Es que no me veía sin los lentes. No me ubicaba la cámara. Voy a probar la de carne para ver. ¿Qué tal? En la mañana me cambié porque me pasó lo mismo. Ya nos vamos porque ya son las 6 y ya están cerrando todo, miren. Yo quería comprar un panón y ya está cerrado. Pues no nos vemos, pero ya se nos acabó el paseo. Ya se acabó el 20. Ya. Parece que es muy tarde, pero apenas son las 6 de la tarde. Ya todo cerrado. Pero como ya es invierno, es hora de ir a dormir. Bye. 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 Bye.